No entiendo por qué elegí las bandejas para hablar sin olvido. Yo hago la música mexicana. ¿Por esto no? Y de lejos, la palabra del señor Martin Luther. Pero digo, era un excelente operador, el mejor. Porque está acá, entiendo. Agradezco muy especialmente a Rubén el hecho de haber podido juntar este grupo que si bien no es un grupo enorme, es un grupo que es en su calidad. Realmente ha sentido, ha vivido, ha vibrado con la radio. Me he encontrado con algunos que son, al principio, muy chicos y que me dicen no, yo les quería escuchar el sonido y he llegado a disfrutar de esta radio, de ese estilo de hacer radio. Y de la misma manera sabemos que nosotros, los que hemos hecho la radio, junto con todos los que nos han acompañado, e incluso algunos que les han sido, y seguramente nos estarán escuchando. La disfrutamos enormemente a la semana. Es la única manera de poder descargarse al arte, hacer un rol desde el alma, desde el corazón. Por eso, para todos ustedes, siempre y a cada momento, aquí, en Buenos Aires, un nuevo programa, comienza. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, Mati, gracias. Gracias por ser la nueva televisión de Buster. Gracias a la gente de la planta que vino. Y conoció la planta de la planta de la ciudad de Buster. Gracias a la televisión de Buster. Tenemos una música que la vamos a pasar. Mira, chicos, amigos, cada vez que yo lo vi, saben que no me gusta. Vamos a encuentro, vamos a disfrutar, vamos a escuchar la buena música. Somos y lo vemos antes de muchos más. Pero estamos acá, gracias a Dios, ¿no? Vamos a escuchar la buena música. Vamos a hacer todo. Vamos a ver con la buena música y la vamos a pasar. Vale, vamos a ver. A fondo, a ver qué pasa. A ver, vamos a ver un tema del mercado. ¿Por qué no lo vemos en el club de Buster? Jesús, porque el club lo contamos. Ahí viene, porque la parte de Buster. A ver, vamos a ver. 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 Ahora sí. Ahí entra, vamos. Y... A ver, vamos a ver cómo hacemos. Porque yo quiero que tú te den cuenta que no me guste de cosa, porque es bien lo hizo. A ver si lo escuchamos. A ver si lo hacemos. Exacto. 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 ¿Se acuerdan? Con el G y Tuna y Moe nos vamos a compartir. Claro. Vamos a compartir. Vamos a ver si lo vamos a hacer muy bien. Gente amiga, esto es una caricia, una caricia, ¿verdad? Le mando a ver si en otro tipo de... Una caricia. Pero sí, me aburro muy bien, chicos. Y estamos acá a compartir la música. Le vamos a ir diciendo las preguntas. Y gracias por estar. Y esto es solo el comienzo de todo lo que se viene. Gracias por haberse un poco. Ya somos pa' ir y no somos el señor. Que bueno, que bueno, que bueno. Vamos a disfrutar.